Abusadora, mata hombre, no me deje, ay no me deje tanto gol que mujer Ay mi madre, mami, pero no te quillille, dime te va desde que te quille ahora Ay mi madre, mami, pero no te quillille, dime te va desde que te quille ahora Mami no te quiere de la gente, que lo que quiere es joderte, ellos lo que quieren que tome tu meludiente Tengo algo muy presente, que lo sepa el presidente, vámonos pa' la casa, no me deje la gente de la gente Mami, pero no te quille, dime te va desde que te quille ahora Pero mami, pero no te quille, dime te va desde que te quille ahora Mami, pero no te quille, dime te quille ahora Dime te va desde que te quille ahora Seguro que con Carlito y tú te vas Dale banda to' ponte pa' mí Tengo par de trucos que te van a hacer feliz Besitos por aquí, con vainitas por allá Con par de Juan Fin Juan y el te que te que se te va Mami, pero no te quille, dime te va desde que te quille ahora Pero mami, pero no te quille, dime te va desde que te quille ahora Y oye Jacinto, iba a calao' No se deje de a golpe de las mujeres, que eso no es fácil, eh I need your music, Carlito Way, con Crazy Design Y ya tú sabes que es lo que, están marchaos récords Y ya tú sabes que es lo que, que es lo que, el palo musical Le pinto, la jefa Y yo tengo C Tú tienes C Yo tengo C Mami, dime qué vamos a hacer Yo tengo C Tú tienes C Yo tengo C Mami, dime qué vamos a hacer Quiero una mala Quiero una mala Va involucrarno Y que lo esprinie de mi cama Suenen bacán Cuiqui, cuqui, 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 cuqui Cuiqui, cuqui, 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 cuqui Cuiqui, cuqui, 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 cuqui Cuiqui, cuqui, cuqui, cuqui Levántate eso y déjame ver Que esto me lo inventé Si lo quieres hacer, solo dime que tú tienes sed Que yo rápido capto Y de una vez te rapto Trata de lavarte, que eso me jode el olfacto Ah, espérate, espérate Le llegate, encuérate, encuérate A boquita y bebache, bebache Desarrollate encima de mí Vamos a jugar que es pa' ti, que es pa' ti Y yo tengo sed Tú tienes sed Yo tengo sed Mami, dime que vamos a ser Quiero una mala Pa' involucrarnos Y que lo esprine de mi cama Suenen bacanos Cuiqui, cuqui, cuqui Cuiqui Cuiqui, cuqui Cuiqui, cuqui Cuiqui, cuqui Con mucho cariño vamos a dedicarle esta bachata A Silvia allá en Nueva York y a mi cuñado Sandy Dice así Y ya está bueno que pienses en mí O acaso crees que vivo de pasiones Quiero decirte que ayer olvidé un amor Que solo...